Hola a todos, mi nombre es Enidia, tengo 35 años y quería contarles mi experiencia con el curso Cake Designer. Y bueno, siempre me ha gustado la repostería, pero nunca pensé que podía convertir esta pasión en un negocio rentable. Hasta que descubrí este curso y el instructor Manuel Guedrento, que me ayudó muchísimo. Y bueno, gracias a este curso, que es muy completo, logré tener mi negocio de repostería. Y bueno, quería compartirles un poco más acerca de este programa. Desde un inicio, en las primeras clases, enseñé las gafas para poder realizar las tortas, los rellenos y las coberturas. Hasta técnicas más avanzadas, como el montaje de tortas payadas, y la creación de figuras en fondant, y pintura en fondant. Los pasteles quedan muy hermosos, y todo esto gracias a las explicaciones, guiadas paso a paso, para que podamos replicar bien. Las lecciones sobre ganache y fondant, y pintura en fondant, fueron algunas de mis clases favoritas. Pero lo que Brigham me ayudó a llevar mi negocio de repostería, al siguiente niño, fueron los bonos a Yufiolaleth. Que enseñé a hacer baby cakes, tres leches, alfajores, cupcakes, entre otros. Las técnicas son muy profesionales, y ya en video, muy cerca, para que se pueda ver cómo se realiza paso a paso. Debajo de este nivel, les voy a compartir el enlace al sitio web oficial de este curso. Y también les voy a dejar el cupón de descuento de Joe T.D. Finn, que me dio un descuento grande, y con el cual pude inscribirme a el programa. Y que también me vieron bastante buenos a Yufiolaleth, se los voy a compartir abajo en el enlace. Este curso, también lo que más me ayudó, es mejorar mucho mis habilidades, pasteleras, y convertirlas en el negocio, la empalguen. Al finalizar el curso, también te emplean un certificado, lo cual está también muy bueno, para poder tener reconocimiento. Y una de las de los consejos que les doy, es que puedan ver estas clases con calma, ya que el curso está en la plataforma, y el acceso es permanente. Entonces, se puede ver las clases en cualquier momento de envío, no hay ningún apuro, y uno puede ir avanzando de acuerdo a los videos que uno escoja. Entonces, las personas que hayan tomado este curso, les animo también a que puedan dejar sus comentarios debajo de este video. Danle like a mi video y nos estamos viendo.